En este vídeo hablaré sobre hipotecas para jóvenes sin aval, sobre qué bancos puede que te la den. Y recuerda que este vídeo se ha hecho en créditosirápidos.com, donde puedes comparar diferentes hipotecas. Hipotecas de PVA. Es posible que aquí sí que te puedan dar una hipoteca sin aval, aunque seas joven. Tienen hipotecas de interés variable, hipotecas de interés fijo, comisiones bastante bajas, comparado con otro tipo de hipotecas. Y actualmente no tienen costes de apertura. Esto puede cambiar según las promociones. Hipotecas de Doce Bank. Tienen cuotas hasta 30 años. Actualmente tienen hipotecas de interés variable, cosa que puede cambiar también. Y puede que sea necesario tener que solicitar otro tipo de productos, como productos financieros, que pueden ser tarjetas de crédito, o también otro tipo de servicios como un seguro. Comparar hipotecas. Si quieres comparar más hipotecas, en el link de la descripción del vídeo puedes ver una comparación. O entrar en créditosirápidos.com. Gracias por ver este vídeo.